Los esposos Jesús Arenis y Jessica Yain, quienes practican ciclismo, resultaron heridos al ser embestidos por el conductor de un camión cuando transitaban a las fueras de Aguachica. Según se conoció, los deportistas quienes sufrieron heridas leves fueron atropellados por el conductor del pesado vehículo de placas TAV-210, que al parecer sufrió un micro sueño y no se percató de la presencia de los ciclistas que circulaban a un costado de la carretera. Producto del fuerte impacto contra el automotor, una de las bicicletas quedó totalmente destruida y la otra soportó daños considerables. Miembros de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar acudieron al lugar para la respectiva inspección de los hechos. El vehículo fue inmovilizado al igual que las bicicletas. Los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital José David Padilla Villafañe, donde los médicos de turno le practicaron la respectiva valoración y dictaminaron contusiones leves y a las siguientes horas fueron dados de alta. Gracias. 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 Gracias.